Música Y damos inicio al último segmento y tramo del programa de hoy en lo que respecta vamos a referencia y enfocarnos nuevamente en las lanas. La Confederación Lanera Internacional elogió la producción uruguaya tras la visita de una delegación de la IWTO a nuestro país. Su presidente, Peter Ackroyd, aplaudió la forma en que se produce lana en Uruguay. En ese sentido, el especialista remarcó la importancia de contar con sistemas que velan por el medio ambiente y que a su vez también responden a las normas internacionales de bienestar animal. Por otra parte, el jerarca del organismo prevé cierta estabilidad para el negocio durante este año como consecuencia de que la oferta mundial de la fibra no sufriría modificaciones respecto al año anterior. Ampliamos tras la entrevista con el especialista. Bueno, él sin ningún lugar a dudas, como presidente de la Federación Lanera, opina que la lana es la fibra del futuro. Digo, por sus cualidades de natural, de sostenibilidad de la fibra, un tema que se está volviendo sumamente importante a nivel de la moda y de consumo en todo el mundo, él opina que la lana en ese sentido tiene todas las ventajas posibles para cumplir ese rol. Es natural, es renovable y es sostenible. Él ha tenido oportunidad de ver aspectos de producción en salto, aspectos más relacionados con el manipulado de la lana y el procesamiento en durazno y en trinidad. Y ve que se están cumpliendo todas esas etapas, digamos, y todas esas condiciones que el consumidor requiere de sostenibilidad, de no contaminación, etcétera, etcétera. Por lo tanto, él está convencido que la lana es la fibra que cumple ese rol y es la fibra del futuro. ¿Qué se espera en materia de oferta, demanda internacional y también de precios para este año 2014 a nivel de todo el mundo y los mercados? Bueno, una parte de la pregunta en términos de precios, él opina que los precios de la lana van a ir mejorando, por un lado. En segundo lugar, la producción de lana no va a aumentar, lo cual es un punto a favor de los precios. Pero sobre todo quiero resaltar que lo que él ha visto a nivel de las tendencias de la moda y los eventos de moda en Inglaterra, en Francia, en Italia, están apoyando enormemente todo lo que son productos de lana. Está sorprendido por ese tema. Por lo tanto, opina de que ante una producción que va a ser relativamente estable, los precios van a ir en alza en el 2014.